Mucha gente me pregunta cómo mejorar el posicionamiento de ciertos vídeos de YouTube. Y hoy te voy a explicar un truco que es importantísimo y que lo puedes hacer hoy mucho más fácil que antes con el tema de la inteligencia artificial. Son las marcas de tiempo. Estas marcas de tiempo son estas cosas. Vas a ver, ves este vídeo de YouTube que aparecen aquí como diferentes segundos y minutos. Este es porque es un vídeo de YouTube que es de una entrevista que dura una hora. Entonces lo que se hacen, se hacen estas marcas de tiempo para ayudar al usuario a navegar dentro de los diferentes conceptos. Quizás no quiera ver la entrevista completa y puede darle clic a uso de técnicas menos invasivas y va directamente al minuto 29,46 del vídeo. Esto se coloca aquí y te voy a enseñar cómo hacerlo. Porque tú estás viendo el vídeo y dices, mira, a mí lo que me gusta solamente quiero saber cuáles son los beneficios de la dentosofía para los niños. Entonces, clickeas aquí, púmbate y te vas al minuto 33,16 donde están hablando de esto. ¿Cómo se hace esto? Tiene su técnica. Es simple y te lo voy a explicar para que ya salgas de dudas y puedas empezar a usar esta técnica hoy en día. Te vas aquí, esta extensión de Chrome que se llama Clasp. Descárgatela si no la tienes. Yo aquí enseño en mi curso de ChatGPT este tipo de extensiones que te facilitan la vida directamente para hacer un mejor uso de tus vídeos de YouTube. Instalaste esta extensión, Glasp. Cuando te instalas esta extensión, Glasp, vas a ver que tienes una opción aquí que se te va a poner en el navegador de YouTube. Esto es Transcript and Summary. Clickeas aquí abajo, te va a aparecer todo el guión de la hora de duración de esta entrevista. En esta entrevista la copias y te vas a ir a ChatGPT. En ChatGPT le vas a poner esta instrucción. Necesito que de este guión que te voy a dar me crees las marcas de tiempo para añadirlas en la descripción del vídeo de YouTube. Copio aquí todo lo que es el guión este de YouTube que dura una hora. Y vas a ver lo que pasó cuando le di clic a Enter. Esto es genial, ayuda al posicionamiento de los vídeos y me tiró todo. El del segundo 3 empieza la introducción, bienvenida. Aquí los diferentes minutos. Y esto también después luego tú lo puedes acortar. Si quieres menos títulos o que te lo haga más resumido lo puedes hacer. Entonces ahora lo único que tienes que hacer es copiar todo este contenido así. Lo copias todo, lo copias todo. Y bueno, le das clic a copiar y te muestro cómo quedó. Lo pegué aquí. Cuando le fui a dar editar el vídeo de YouTube, pegué aquí, copié aquí, todo lo que son las marcas de agua. Y ya tengo un canal de YouTube mucho más optimizado que antes. Tiene una puntuación de SEO de 66,1 que está bastante bien. Para estas herramientas, si también te las quieres instalar, yo utilizo esta, generalmente TubeBuddy. Estoy ahí como experto de TubeBuddy en el canal de YouTube. Te voy a dejar el enlace para poder suscribirte a esta aplicación. Y si no, también no hace falta este tipo de herramientas, lo puedes hacer por tu cuenta. Y vas a ver al cabo del tiempo cómo tu vídeo empieza a mejorar mucho más. Pues esto facilita la interacción con los usuarios y genera diferentes enlaces. Que después luego puedes compartir directamente una parte de este vídeo y no todo. Además también con estas herramientas puedes ver cómo se están posicionando diferentes palabras claves dentro del vídeo. Entonces esto va a ir mejorando, ya tiene comentarios. Entonces te recomiendo que apliques esta técnica. Es muy fácil. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal de YouTube. Dale click a me gusta. Y apúntate al newsletter de Digital Formula Lab. Que estamos lanzando este tipo de cosas. Este tipo de píldoras informativas, educativas, muy seguido. Que te van a ayudar seguramente a mejorar tu canal de YouTube. A tener un cierto conocimiento de cómo usar la inteligencia artificial para tu beneficio. Y para borrar horas de trabajo. Estas son cosas que utilizo mucho para mis clientes. Y espero que te gusten. Chau, chau.